Uy, va a llover Corre, corre, que te mojas Corre, 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 corre ¡Santo Dios! ¡Ya sé quién soy! ¡Ya sé quién soy! ¡Soy! Ya no El nuevo Manicracks está confundido ¿Es dulce? ¿Salado? ¿Crocante? ¿Suave? Nuevo Manicracks de la especial Para entenderlo tienes que probarlo Ayúdalo ingresando en Facebook Manila Especial